El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que es falso que la situación de inseguridad en el estado de Veracruz sea incontrolable. Durante la visita a Minatitlán del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que es falso que en Veracruz la situación de inseguridad esté incontrolable. Es falso, y lo digo con toda señedad, que en Veracruz la situación esté incontrolable. Sí, hay sucesos que lamentamos mucho y que vamos a corregir. Y vamos a dar con los culpables de aquellas situaciones que se han dado últimamente. Lo vamos a hacer de manera determinante. Destacó que ya se trabaja para que en el menor tiempo posible la reactivación económica se dé en Minatitlán con la inversión del gobierno federal en la industria petrolera y otros programas de desarrollo. En este año, tan solo este año, viene una reactivación gracias al impulso económico de una inversión que supera los 37 mil millones de pesos. Y en el esquema viene para rehabilitar las instalaciones petroleras que hay en todo el Estado, una inversión que supera los 21 mil millones de pesos, más 15 mil en 34 nuevos proyectos. Asimismo reiteró que el gobierno del Estado será un aliado y apoyará en la búsqueda de la reconstrucción de la paz y seguridad, por lo que ya se adquirieron 160 patrullas para ser puestas en marcha en la Guardia Nacional.